En este mes de octubre, cuando se hace énfasis en la sensibilización sobre el cáncer de mama, con miras a aumentar la atención y el apoyo prestado a la sensibilización, la detección precoz y el tratamiento a los cuidados paliativos, el Patronato contra el Cáncer en esta ciudad hace un llamado a la ciudadanía, a la conciencia y a ser parte de las actividades por la causa. Sí, durante el mes de octubre nosotros tenemos muchas actividades de captación de fondos, ustedes fueron testigos, hace unos momentitos, de una señora que vino porque necesita darse radioterapia, eso cuesta aproximadamente todas las sesiones, más o menos medio millón, ella se le terminó el seguro y no tiene dinero. Entonces nosotros como Patronato entramos en ese momento y le decimos tú no estás sola, nosotros estamos aquí para ayudarte. todas las actividades que nosotros vamos a hacer durante el mes de octubre, esas actividades de recaudación de fondos es para poder ayudar a esos pacientes a que tengan una mejor calidad de vida. Socorro Vargas, directora ejecutiva del Patronato contra el Cáncer del Nordeste, habló además de la importancia del Oncológico, entidad que brinda servicios de salud, medicamentos y apoyo a un gran número de pacientes. Yo le digo a cada persona, vamos a cuidar y a proteger el Instituto Oncológico y el Patronato, porque tú no sabes, la enfermedad del presente y del futuro es el cáncer. Actualmente cada familia tiene una familia con cáncer, en cada seno familiar hay una persona con cáncer. Tú no sabes si esto aquí va a ser para ti o para tus hijos, para tus padres. Y tú quisieras que el día que le tocara a un ser querido llegar a un sitio donde se sienta no como un hospital, sino como que se sienta como si haya llegado a su casa, a una familia. Entre las actividades a realizarse en el transcurso de este mes, está el juego de béisbol entre Águilas y Gigantes del Cibao, a las 5 de la tarde en el Estadio Julián Javier. También está el día en la calle, el 19 de este mes, en diferentes puntos de la ciudad. Personas podrán donar dinero, culminando con la gran caminata donando pasos. El 28 de octubre a las 9 de la mañana, punto de partida, Parque Duarte. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.